Hola amigos de Telegir, soy Lucy Mondi y está con nosotros un cantautor súper talentoso. Hoy vamos a darle la bienvenida a Juan Vega, señores. Platícanos un poco más de alucinarte, ha hablado de un amor perdido. Cuéntanos cómo surge. Lo que pasa es que me ha hecho real, de verdad me pasó. Yo antes pues como que había cortado con otras paredes que había tenido, pero esta pared es la tristeza, la descripción más grande. Y yo tengo una sesión de composición por Zoom a distancia con unos amigos acá de Ciudad de México y les digo, bro, estoy pasando por esta situación y necesito plasmarla en una canción. No puedo quedarme con... Yo siento reprimido, ¿sí me entiendes? Estoy cansado de embriagarme, buscando los motivos para hablarte. Estas ganas de comerte están matándome, los cinco sentidos van fallándome. ¿A ti quién te gustaría colaborar para potenciarte? Yo soy muy fanático de un artista español que se llama Pablo Alborán. Es un súper fan, o sea, así matado, matado por él. O sea, me compró sus discos en físico que ya no, nada más que me compré discos en físico, o sea, el coleccionista de sus cosas. Él me inspiró a tocar guitarra y piano. Quise volverte a ver y yo empecé a beber porque quería alucinarte pero se va el efecto y te vuelvo a perder. ¿Qué proyectos te vienen ahorita? No, viene una que me encanta, súper romántica desde antes. Se llama El Boleto, la canción. En exclusiva El Boleto, ya pronto vamos a disfrutar de este nuevo tema. Gracias, Juan Vegas, por estar con nosotros, por platicar, por tu buena onda. Todos los éxitos, gracias. Gracias a ti, Lucy, que estés muy bien. Y más del otro lado, no te vayas porque hay mucho más. Te elegí.